Infinidad de artículos deportivos, entre ellos zapatos, playeras y balones, son los que componen la exposición Futopía que se inauguró en Mundo Futbol en Pachuca, Hidalgo. Se trata de la colección de camisas de fútbol más grande reunida por el mexicano Alejandro Bustamante, un coleccionista deportivo que recopila objetos y que ahora fue invitado para montar una exposición única en su género. Más de 100 playeras componen el espacio inaugurado por directivos y exjugadores que se dieron cita para la séptima investidura en el lugar. La exposición estará vigente con acceso al público en general hasta marzo del 2018. Con información de Ricardo Blancas y Verónica Torres e imágenes de José Luis Leone, Notimex.